Todo dispositivo electrónico contiene un programa básico que es el encargado de hacer que dicho dispositivo funcione como se supone que debería funcionar. Y un ordenador no es una excepción, solo que lleva el concepto de dispositivo electrónico a un nivel más allá, pues es un todo en el que muchos dispositivos electrónicos se interconectan entre sí e intercambian información. Estos dispositivos pueden ser independientes o venir integrados dentro de la propia placa base, como es el caso de las tarjetas de red, las tarjetas de sonido e incluso antes también las tarjetas gráficas, aunque ahora la tendencia es que las tarjetas gráficas se integren dentro de los procesadores. Pues bien, todos y cada uno de estos dispositivos tienen el programita básico que dije al principio y este programita básico tiene un nombre y ese nombre es firmware. Entonces en los PCs, al ser un conjunto de dispositivos electrónicos que se intercomunican entre sí, hacía falta algo que tomara el control de todos los dispositivos y ese algo lo implementó por primera vez IBM en los años 80 y lo llamó BIOS, que pronto se convirtió en un estándar todo de facto y que es lo que se ha venido utilizando hasta hoy día. Pero, ¿qué es en sí la BIOS? Pues es un software básico que se almacena en un chip independiente de la placa base y que se encarga de iniciar los dispositivos imprescindibles para que un ordenador funcione, como los dispositivos de entrada y salida si los hubiere, que estos son el teclado, la pantalla, los discos duros y poco más. Además permite la modificación de ciertos parámetros de su propia configuración. Pero todo esto de una forma muy limitada, dado que las BIOS se programan en entornos de 16 bits y no son capaces de lidiar con demasiada memoria RAM, lo que obliga a presentar interfaces muy básicas y que son muy limitadas en todo lo que ofrecen. Entonces llegó Intel en los 90 y dijo que sus procesadores Titanium tendrían demasiada potencia para que le bastara con una simple BIOS y comenzó a mover los hilos del actual estándar UEFI, que nació realmente como IBI, de sus siglas en inglés, Intel Boot Initiative, que más tarde se renombró a EFI de Extensible Framework Interface, con cuya especificación 1.0, Intel contribuyó en el foro unificado de UEFI, que son quienes desarrollan la especificación actualmente de UEFI. Las diferencias entre BIOS y UEFI son muchas. En primer lugar su arquitectura, que UEFI funciona de forma nativa tanto con 32 como con 64 bits, lo que repercute directamente en la cantidad de memoria RAM que puede utilizar. Y esto lo que aporta son innumerables ventajas. Cuanta más memoria puedes gestionar y utilizar, más cosas puedes ejecutar de forma simultánea. Y esto UEFI lo aprovecha muy bien porque al estar diseñado de una forma muy modular, significa que puede cargar de forma simultánea muchos módulos. ¿Qué es un módulo? Un módulo es un componente específico que se encarga de una tarea específica. Por ejemplo, un módulo se encarga de ofrecer el servicio de red y otro módulo se encarga de ofrecer el servicio gráfico. ¿Qué significa esto de que proporcionan servicios de red o servicios gráficos? Pues lo que su nombre indica. El servicio gráfico, por ejemplo, es algo muy bueno que permite desarrollar interfaces mucho más avanzadas, complejas e intuitivas que las de las antiguas BIOS. Y te permiten utilizar de una forma muy cómoda el ratón y el teclado, como si estuvieras utilizando tu propio sistema operativo, pero para cambiar cosas relacionadas con el hardware. Esto lo podéis ver en el siguiente vídeo comparativo en el cual se muestran una BIOS y una UEFI corriendo de forma simultánea. No hace falta decir cuál es la BIOS y cuál es la UEFI. Entre todas las mejoras que ofrece UEFI, me gustaría añadir una más. Y es que la propia especificación de UEFI contempla la utilización de tablas de particiones GPT. Las tablas de particiones GPT ofrecen muchas ventajas. Entre ellas, por ejemplo, la utilización de muchas más particiones que las cuatro que vienen de serie, etcétera. No obstante, si quieres entrar en detalle en lo que son las tablas de particiones GPT y cómo funcionan, puedes visitar el siguiente anexo en el cual explicamos detalladamente cómo funciona este tema. Y hasta aquí este vídeo demostrativo sobre BIOS UEFI. Esperamos que os haya gustado. ¡Ciao!